Bienvenidos, hermanos y hermanas, a un capítulo más de nuestra sección Dibujando el Evangelio de hoy, donde ilustraremos el Evangelio del día a través de un dibujo realizado por nosotros mismos y, además, explicaremos el significado y mensaje que nos da el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy encontramos un diálogo entre Jesús y un escriba que le hace una pregunta sobre el mandamiento más importante. La respuesta de Jesús nos proporciona una guía clara y poderosa para vivir una vida centrada en el amor a Dios y al prójimo. El escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús responde citando una oración que afirma la unicidad de Dios y llama a amarlo con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Jesús añade un segundo mandamiento importante igualmente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos encapsulan la esencia de una vida de fe y amor. Jesús nos enseña que el amor a Dios y al prójimo son inseparables y están en la base de una vida significativa y plena. En nuestra vida diaria podemos encontrar numerosas oportunidades para vivir estos mandamientos. Amar a Dios implica darle el primer lugar en nuestras vidas, buscando una relación íntima con Él a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra. También significa vivir de acuerdo con sus enseñanzas y honrar sus mandamientos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos implica tratar a los demás con compasión, respeto y generosidad. Significa estar dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de los demás y buscar su mejor interés. El amor al prójimo no se limita solo a aquellos que no son afines o agradables, sino que incluye a todas las personas, incluso a aquellos que nos resultan difíciles o diferentes. Podemos encontrar ejemplos de vivir estos mandamientos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando ofrecemos ayuda a un amigo en necesidad, cuando escuchamos con empatía a alguien que está pasando por un momento difícil, cuando perdonamos a alguien que nos ha lastimado, cuando nos solidarizamos con los menos afortunados y trabajamos para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, también debemos examinar nuestras vidas y cuestionarnos si estamos realmente viviendo estos mandamientos de manera plena. ¿Estamos amando a Dios con todo nuestro ser o nos distraemos con preocupaciones materiales y egoístas? ¿Estamos amando a nuestro prójimo de manera incondicional o nos dejamos llevar por el egoísmo y el juicio? Escribe tu opinión en los comentarios. Además, es importante recordar que estos dos mandamientos están intrínsecamente vinculados. No podemos afirmar amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo y no podemos amar verdaderamente a nuestro prójimo si no amamos a Dios. El amor a Dios nos inspira y capacita para amar a los demás y el amor al prójimo es una expresión tangible y concreta de nuestro amor a Dios. El desafío para nosotros es vivir estos mandamientos en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestras relaciones personales, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades y en el mundo en general. ¿Cómo podemos amar a aquellos que son diferentes a nosotros? ¿Cómo podemos amar incluso a aquellos que nos han herido o traicionado? ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones y palabras? Compártenos tu opinión en la caja de comentarios. Al reflexionar sobre estos mandamientos, podemos evaluar si estamos priorizando adecuadamente nuestro amor a Dios y si estamos extendiendo este amor a los demás. También podemos considerar cómo podemos crecer en amor y buscar la guía y la fuerza de Dios para hacerlo. En resumen, los versículos del Evangelio de Marcos del 28 al 34 nos invitan a vivir una vida centrada en el amor a Dios y al prójimo. Nos recuerdan que estos dos mandamientos son fundamentales para nuestra fe y nuestra relación con Dios y los demás. Nos desafían a examinar nuestras vidas y a buscar activamente maneras de amar a Dios y a nuestro prójimo en nuestra vida diaria. Que podamos responder a este llamado con sinceridad y compromiso, buscando amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el dibujo que hemos realizado hoy, el turista representa a alguien que encarna el amor al prójimo. A través de su generosidad y compasión, Él muestra un acto de caridad hacia la niña indigente al ofrecerle sus sandalias para cubrir sus pies descalzos. Este gesto refleja el amor práctico y concreto que Jesús nos enseña a tener hacia los demás. Este dibujo nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a ser como el turista y mostrar amor y compasión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que más lo necesitan? ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo de nosotros mismos en beneficio de los demás? Además, el dibujo también nos invita a considerar la perspectiva de la niña indigente. ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos actos de bondad y amor de los demás? ¿Somos conscientes de los actos de generosidad que nos brindan y les damos el valor que merecen? El dibujo nos recuerda que el amor al prójimo es una respuesta tangible al amor de Dios. Cuando amamos a nuestro prójimo, estamos reflejando el amor que Dios nos ha mostrado. Nos desafía a buscar oportunidades en nuestra vida diaria para mostrar amor y compasión a los demás, ya sea a través de gestos pequeños o actos más significativos. Los hechos plasmados en el dibujo ocurrieron en la vida real en un lugar de Brasil. Seamos como esa persona que apoya a alguien sin conocerlo, sin dudarlo. Gracias por ver el video.